¿Qué tal amigos, señoras y señores? Me da mucho gusto saludarlos. Es la maratón en su edición número 51 que se corre cada año en honor del gobernador en turno y en esto corresponde al señor gobernador Francisco Vega de la Madrid. Más de dos mil corredores entre maratonistas, relevos, talentos deportivos y deportistas especiales vivieron la fiesta del maratón más antiguo de México. El secretario general de gobierno Francisco Rueda Gómez en representación del gobernador del estado Francisco Vega de la Madrid se encargó de dar el disparo de salida a todos los atletas. Contentos por la gran y entusiasta participación de muchos deportistas, hombres y mujeres que desde muy temprano están participando en esta tradicional carrera. En el arranque de la competencia estuvieron como invitados especiales deportistas destacados a nivel internacional, como es el caso de Mario Cota, el presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, entre otros, así como el director del Instituto del Deporte y la Cultura Física de nuestro estado, maestro en ciencias, Saúl Castro Verdugo. La verdad, un gran evento, ya tenemos 51 años celebrando este maratón, cada vez mejorando y en esta ocasión cerca de 1.400 registrados en la maratón, en la prueba magna, alrededor de 400, 360 más o menos en el maratón de relevos y más o menos 600 los talentos que participaron, que por cierto ya van llegando en los 4 kilómetros 200 que le llamamos minimaratón. Eso nos da aproximadamente 2.300, 2.400 participantes. Después de recorrer la nueva ruta, cruzaron la meta los talentos deportivos, deportistas especiales y los maratonistas, donde el keniano Simón Kariuki repitió la hazaña del 2015 y con un tiempo de 2.18.06 ganó la rama varonil y la nigeriana con residencia en Estados Unidos, María Acor, agigantó su historia al obtener su séptimo triunfo con 2.4403 en el 51 maratón gobernador 2016. En varonil el segundo lugar fue para el mexiquense Jorge Rivera Hernández, el keniano Joseph Newboyo fue tercero y el mexicalense Daniel El Pollito Valdés fue el cuarto con 2.21.35 llevándose un premio de 15.000 pesos. Ha sido un año muy redondo y cerramos con broche de oro. Dentro de mis prioridades era el medio maratón mexical y romper el récord histórico se logró y hoy volvimos a retomar la senda del triunfo y del récord histórico. Nos quedamos con la mejor marca con 2.20 en maratón impuesta por un mexicalense y nos quedamos a tan solo 40 segundos de la mejor marca de Baja California. Estoy muy contento por verlo logrado y satisfecho por lo mostrado el día de hoy. La edición número 51 del maratón gobernador repartió más de 500.000 pesos en premios que incluyó la rifa de un automóvil último modelo cuyo propietario es a partir de ayer el tijuanense Renato Hernández a quien le sonrió la diosa fortuna. Con estas imágenes termina el segmento de los deportes aquí en Canal 66. Siga en contacto con la noticia.